La cámara de seguridad de un carro grabó como un ciudadano es asaltado en la carrera quinta con calle 28 en pleno centro de la ciudad de Pereira por dos delincuentes que se movilizaban en moto. La víctima reaccionó bajando al parrillero y persiguiéndolo por varias cuadras. Esto con la colaboración de varios conductores que intentaron retener al delincuente que finalmente consiguió huir.